Sube a dos la cifra de muertos luego del motín ocurrido en la cárcel regional de Guayaquil, en Ecuador. Las autoridades confirmaron que los fallecidos eran presos y que cuatro más se encuentran heridos. Al parecer, los reos protestaban por el trato recibido de los militares dentro de la prisión en el marco del estado de excepción y conflicto armado interno contra las bandas criminales. Según el comandante de la zona 8, Víctor Herrera, les tomó tres horas a los uniformados recuperar el control del penal. Tras lo ocurrido, la angustia se trasladó a los familiares de los presos, quienes se plantaron frente a la cárcel para pedir información y poder ver a sus seres queridos. Uno de ellos es Patricia Pluas, madre de un detenido. Uno de los pedidos más persistentes por parte de las familias fue el de que las autoridades no maltraten ni torturen a los presos. Ya suficiente tienen ellos que pagar la condena. Todos aquí, todos los días lloramos porque ni siquiera nos dan una información de nuestro PPL, ni siquiera nos brindan esa ayuda, ni siquiera tienen empatía. Si uno viene y les pregunta algo, se hacen los locos, no nos responden, no nos dan información de nada. Ambas mujeres recalcan que durante los últimos seis meses no han recibido información sobre sus parientes dentro de la cárcel.